Seguimos con The Walking Dead del episodio 3 Con el ZOMBI VOLADOR Un camino largo por delante El ZOMBI VOLADOR Vamos a tener un tren? Que genial Si, ya como que matamos gente de todas formas A ver quiénes se mueren en este episodio Porque siempre se muere alguien Si, no? Mark y Larry en el otro Es la voz de Eliezer Si Primeramente, ¿entiendes? Genial, se traen los brazos Un momento Un momento Debe El 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 Una cara de adivinaje a la vieja Hay shit cargada con Hay shit cargada con I promise le falto El problema es que ya no hay Y le echaría porque matamos a todos ahí Si, ya entraron los hombres, aguante Eh, todas las decisiones que tome Siempre va a parecerse cartel, incluso en el capítulo 5 Y cuando estemos jugando la otra parte que llama 400 días, también Teltela Skybone Entertainment Present The Walking Dead ¿Quién está llamando por teléfono? Otra vez Para Vecino de mierda Dejéselo, vecino El patio Ojalá si pudiera callar así de fácil Pero no Sale a hablar Así Eh, boludo, ¿qué vamos a hacer esta noche? Eh, no hay que venir por delante Si me fui del tema Parece que este no estoy de suerte La verdad es No tenés que ver Es para que te caes Sí, esto puede ir de suerte ¿Veis? ¿Tienes que ir de su mente todavía? ¿Aquí? ¿Aquí? Cuando se trata de salir de la mierda de Macon No, pero un coño Los entrenan al reverendo Es que los entrenan para pelear entre ellos No para pelear contra los zombies Se venía a hacer ahora un simulacro por si hay zombies Sí Porque demostraron que se pueden crear zombies ¿Estás bien? ¿La cadena es de la mierda? ¿La cadena es de la mierda? ¿La cadena es de la mierda? No estoy seguro de cuánto más tripas Hacía en ella Hacía en nosotros Comió mucho más Donner Dice vos Mira Hey Hey Para colmo se mete en el medio Me acuerdo de eso O sea, no ha pasado tanto tiempo No, ¿cómo se? Estoy subiendo Las cadenas están ahí Creo que los tipos No sé cómo se rasurarán la cara Sí, ¿no? Porque Pero fíjate cada vez que hay más barba Pero no aparecen Papá Noel No, bueno Lo pasan los meses ¿Qué ahora? Fíjate si no hay algo ¿Puedo decir en amnesia también barra? ¿Puedo ver esto? ¿Empujar el ship? No, ¿qué? Ah, parece que todavía funciona Ah, para tirar las cosas Ah, para acercarlo ¿Eh? ¿Qué? 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 El enchupe ahí al lado Debía estar adentro Está mal puesto Tipo Pegar con cinto Pum, ¿Va a hacer un reazo con ese choco? Pum, ¿Va a hacer un reazo con ese choco? Ah, no No, iba muy lento Capaz de soltarnos la mano en la boca ¿Qué pasa? Lee, estoy bien Lee, estoy bien Tengo esto Lo que pasa es que usted tiene un disparo en el estómago Y no creo que le hayan quitado la bala Lee, tenés que ser dura Camionera, sos un inútil No, falta que no vengan los zombies ahora Te miras, ¿eh? Dios ¿Estás bien? ¡No! No, Dick, estoy golpeado No, salte de ti ¡Te quejaste y vos me soltaste! ¡No! 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 ¡Va! ¡Va! ¡Alejame! 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 ¡Oh, Dios! ¿Qué diablos es eso? ¿Un walker? No, no ahorita ¿Longers no son ríos, ¿no? Dios, no creo que así ¡Alejame! ¡Alejame! ¡Es una chica! ¡Tenemos que ayudarla! ¿Cómo? No hay que llegar a ella ¿Tenemos que hacer algo? Es tarde No, no la mordieron Sí, la mordieron ¡Caminona abierta! Muy bueno, está bien Todas ya la mordieron No hay chance Sí, pero existen ¡No! 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 Vamos a ver cuál es el porcentaje al final de personas que la dejaron vivir y cuántos no Yo creo que estás en el poco porcentaje violento ¡Ay! ¡Ay! ¡Me impresionan tu grito ya! ¡Ya! ¡No! 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 No! ¡No! 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 Quedó la sombra, viste. La sombra del objeto que veo y vos ya lo habías sacado. Es que el que saqueó, saqueó bien para el LAS. Hey, quedó un montón en el piso, viste. Uy, loco. Ayúdame, Cuco. No, no dependas de Kenny, porque si no, no vas a sobrevivir nunca. Ah, fue el que te salvó la farmacia. ¡Kenny! Muy imbécil, ¿no? Una vez nos salvó. Mira, no sabe... Seguro no sabe ni quitar el seguro. Refligéralo. La traducción. Dijo Freeze, que quieto. Ay, por lo menos disparó a dos en la cabeza. Tiene un casco. Ah, el de helicóptero. Más, más, más. No. No. Come esto, Inverse. Toma. Creo que si estaba viva, le hubiese dormido. Ey, no se puede morir. No. Porque... Hay que romperla acá. Maldito. El camionero. Ve, ya es con la tercera, cuarta vez que nos abandonan. Hijo de perra. Me estaba abandonando. Yo voy a seguir haciendo chupa media. Cuando está Lily... Eh... El problema es cuando están los dos juntos. Ese hijo de perra casi nos deja morir tres veces, cuatro. No puede seguirme. No, no. La tipa es muy imbécil. No se da cuenta hasta la altura de que los tipos, si vos gritás... Y el otro, qué buena guardia, no nos vio venir. Dios, qué guardia. Uy, tiembla. Uy, tiembla. ¿Estás hablando por el walkie-talkie? ¿Por qué lo agarraste? Brooklyn. ¿No es limpio? ¿Qué es lo que pasa? ¿No es tan agarrado? ¿De acuerdo? ¿Listos están limpios? ¿Dónde estáis? ¿Cómo puedes dejar un signo que dice que los hombres están y ven a matar a nosotras. ¿Vamos a matar a nuestras mujeres y niñas? ¿Vamos a matar? ¿Vamos a matar? ¿Cuál fue? ¿Qué fue? ¿Vamos a matar? ¡Vamos a matar! Ok ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Carly? No te embosses la gente. Me lo siento. Alguien necesita decisiones para la grupo. Y no creo que eres capaz de... Nosotros somos más fuertes juntos. Sé que crees que estoy en su lado de ella, pero no hay un lado, ¡caldito! ¿Qué tal la situación alimentación? ¿Qué tal la protección? ¿Qué tal cuando este lugar cae? Alguien tiene que pensar en esta cosa. ¿Cómo no funcionó esto? Tenemos todo lo que necesitamos. ¿Por qué? ¿Somos protegidos? Está muy bueno, eh. ¿Qué? ¿Qué es la medicina? Tenemos mucha comida de ese párfume. No podemos simplemente mantener nuestros dedos cruzados por más párfugas. Todo lo que nos ocurre es otra excusa de que te sacas esta mierda de salir. Todo lo que quiero es una semana de paz. De no hacerlo. ¿Sabes cómo obtenemos estas almacenadas? Tu amigo y yo nos hemos ganado. Dejamos a una chica comer allá. Dejamos a una chica con... ¿Qué tal? Dejamos a una chica con... ¿Qué tal? 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 ¿Está armando un quilombazo acá? Hay armas entremedio. No me hicieron empezar a tirotear. No me hicieron empezar a tirotear. ¿Por qué tal? ¿Qué tal? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Estás bien? Gracias, ¿eh? Puedo andar con el camionero, ¿eh? No me cae bien esta La única cuerda Aparte de Clement ahí Me está echando un ojo, ¿eh? Tengamos una cita al país zombificado En el túnel de los zombis Ahí se dio vuelta ahí I love you What the fuck Lo siento pero Lee tiene alma de mujer Ah, claro No te lo manejo yo Sí, media asesina Bueno, fue una vez, una vez No, la de recién y las del capítulo pasado no hablemos No, en serio Gracias por pedir permiso ¡Fum! Me empujó la puerta Ahí guarda todas las cosas, ve como la pistola se las mete y todo atrás Podría ser cualquiera de estas cosas Podría ser cualquiera de estas cosas O sea Intuición, la intuición nunca se quedó ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo encontré en el coche No sacamos el equipamiento, lo arreglamos Solo intentas salir de una luz de la luz si utilizas cuando no deberías Ok, voy a tocar un poco Gracias Gracias ¡Ey, Valdem! ¡Mira! ¡Un tiroteo ahí! ¡No! ¡Jesús, Doc! Me siento... He oído a ustedes hablar... ¡No, en serio! Debes escuchar... ¿Puedo ayudarte? ¿Qué te dije? Eres el detective de Grace, y puedo ser Dick Grayson... ¡Eres el Señor! Bueno, puedes aprender... No sé quién es... ¡No, Dios! ¡Gente inútil acá! ¡Hasta el hijo es toro! ¡Uy, Dios mío! ¡Papi, papi! ¡Te están robando! ¡No sé! ¡Como que están robando! ¡Me estoy robando con los medicamentos que le roban la tipa esa! Es que todos tienen opio, así que... ¡Se re fuma el pibe! ¡Mira por eso está tan así! ¡Papi, papi! ¡Todos saben que vos te estás robando las drogas! ¡Dak ayudará! ¡Hijo! ¡Oh, alarga la tipa arriba! ¡Dak ayudará! ¡Dak es como una estorba en todos lados! ¡Hola, tipa sexy! ¡Hola, tipa sexy! ¿Has hablado con Lilliet? Sí... Ella cree que las almacenas han estado corriendo. ¿En serio? También hay algunos equipos rompidos. Ahora voy a verlo. Gracias por hacer eso. Lo que quería decir era... ...que he estado pensando mucho... ... sobre ti. ¡Oh! ¡Oh! Ahí está, Romil y Julieta. ¿Los dos en la terraza? ¿Solo que dos en la terraza? ¿Pienso? Choles mal. Se va así. Bañate, sucia. No le falta. No le falta. Ehh... Y creo que la gente debería saber. No porque lo merecen, y no porque eres un hombre malo. Creo que es lo opuesto de esas dos cosas. Ehh... Expresas más lo que quieres decir. Y no puedo ver a Lillieta hablar de ti sin pensar que es la siguiente cosa que va a decir. No tienes que decir a todos. Pero piensa de a quiénes te confías y toma la oportunidad mientras lo tienes. Probablemente estás correcta. Claro que probablemente estoy correcta. Si te acuerdas de esto, y decirles puede causar algún problema. Pero será un grito de grito de lo que va a suceder si no lo escuchan de ti. Sí. ¿Entonces lo harás entonces? Dejé a la gente saber. Estás totalmente correcta. ¿Te acuerdas qué dijo? Bien. Creo que es para lo mejor. ¿Qué? Eh... Dijo que él era asesino, así que ya todo el mundo se enteró. Ahora hay que decir. Eh... No llámame Small. No llámame Small. Ah... No llámame Small. No llámame Small. Ahora... Me lo saco de trasera Y te la guardas en el trasero Todo debería ¿Qué fue la pregunta? ¿Te rompo la batería? ¿Tienes algún pensamiento sobre Lily? No me preocupo de ella, eso es todo Ella sigue tratando de correr cosas Pero no funciona ¿Verdad crees que las personas están listas para escucharme de mí? No es una cuestión de listas o no Nunca va a haber un buen momento Pero van a haber muchos malos Ahora no parece ser uno de ellos Pero todos están diferentes ¿Quién sabe cómo cada persona tomaría a ti? Quizás es worth pensar en quién quieres decir Vamos a ver Buena idea ¿Es como, qué sé yo, está diciendo en el clóset? No es lo mismo Hey, Clementine Soy asesino ¿Te gusta? Lee Sí Loco Hayley 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 No, ¿Duck dijo que lo hiciste? No, ¿Duck rompió el clóset? No creo que lo he hecho No creo que lo he hecho No creo que lo he hecho Me hacía siempre Para cosas ¿Como qué? ¿Tienes un bug en su pila? ¿Lo hiciste? Sí ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Estaba atravesando la hoja? ¿Queda? Con algo Ok ¿Ves? Es la misma A... Es verdad Sí ¿Qué te crees que tú hubieses imaginado recién? ¿Qué te crees que tú hubieses imaginado? No creo que eso Puedes volver a tu mente ¿Qué digo? No es bueno que le estés contando así a todo el mundo Hey ustedes, negros, tienen que saber que soy un asesino de mierda Hey, soy asesino ¿Cómo estás? Estamos bien, solo teniendo un poco de espalda Todos tenemos armas ahora y no me gusta Tranquilo No, pero no estoy acostumbrado Lo siento, ¿cómo estás, Lee? ¿Puedo hablar con ti sobre algo? Claro ¿Todo bien? Oh, esta que es elegante Me está siendo infiel, Lee ¿Puedo hablar con ti? 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 Me pegó una luna de acá No prendía ¿Puedo hablar con ti? ¿Puedo hablar con ti? Oh, esta que es la que me trataba en el colegio y fue muy invecluso Dime lo que sucedió cuando estabas instalado en el frijol En el Derry No He tirado un ladrillo en mi cabeza Un ladrillo de sal Un ladrillo de sal Todo el mundo Lee es asesino Kenny es asesino Me voy a asesinar Ahí puedo dar de cabida acá Después probamos Hola chicos ¿Tienes que confiaban a todos aquí? Me gusta, me gusta como van a conversar con él ¿Y la foto? Como se ve el poquito Ok, se pone ya lento ¿Qué te pasa? ¿Te vas a saltar? ¿Sí? ¿Qué tienes? No está violento Oh, sí, relajate Tomate ahí un carpirilla Es que hace mucho que no me siento en un camión Tomate un carpirilla ¿Eso es? ¿Debo sentarme? Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Es lo mismo Es lo mismo Vamos, cambia la imagen Eh, no es ¿No fue? por tocar a los niños, ¿no? No, no fue porque tenemos dos aquí, maté a un hombre en una pelea ¡Mackie Jackson! Todos juntos No puede ser Uy, no, este ya no... ¿Fue por tocar niño? No, ah bueno, sí importa La otra falta... No, a este no le voy a contar, es una imbécil, apenas lo conozco Che, tú me mataste Yo creo que este es el culpable El traslado se rompió ¿Viste tú? No No estás en problemas como era Sé que estás nervioso y quizás Viste para ir al baño, rompió Se rompió y se rompió ¿Qué es con el tercer grado? No rompí ningún traslado ¿Y el tercer grado? ¿Qué? O sea que no, no es una niña de tercer grado Vamos a hablar con Lily sobre eso A ver, para, para ¿Me puede hablar desde ahí a Carly? No, la única falta es que se ponga a subir y no lo pueda parar Claro, ocho horas para subir Hey, Lily rompiste la lámpara ¿No? 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 ¿Qué fue ese? Olvídalo Ya está ¿Qué no te lo dijo Lara? Ah Ah, por fin Me cae bien, me está entrando a Dax si no rompió la cosa, seguro decir No Están muy idiotas ¿De qué no? A ver Está lleno de basura La comida que choreamos, vidrio No, se va a cortar la mano Bueno, hace falta probar para saber La tiraron así contra la pared, mira como se rompe Lee Tiza X Choc 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 Hmm Duck A clue Maybe Maybe I think it is Dick Debería llamarse el pie Es muy imbécil Podría Podría Chau 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 No 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 No